¿Qué porquería que resultaste, Gregorio? Era el canal un primo Y era su dueño un pequeño Que velaba con empeño los cuidados Pobre Meche, mira, yo no sé qué va a terminar Era un precioso ejemplar Te he colorado amascado Era un preso resignado a la misión de cantar Te sirve un poco la noche Le embarganta sonó La onda grave que tuvo En un constante sonar Pobre Meche, mira, yo no sé qué va a terminar Pobre Meche, mira, yo no sé qué va a terminar Les he dicho que está prohibido subirse a la escalera Vos no vas a salir más del cuarto como la abuela Te parecí un niño Era su flauta muy buena ¿Qué hay? Hay que hablar porque si no después es peor O las historias se repiten No vamos a entrar en la 함as de la escalera No es un poco lo es fin No es un poco lo es 15 minutos